Bueno, estamos acá de nuevo con otro nuevo vídeo para el canal, esta vez les traigo otra nueva, bueno, no captura sino rescate, porque este es juvenil, es un juvenil corriente, tiene una pata quebrada, como pueden ver, la otra la tiene ahí atrás, pon la pata bien, no la pongas ahí atrás, bueno, esta es la pata que tiene mal, como pueden ver, la tiene inflamada, la tiene todo hinchada, se la ha quebrado de un lado, y no solo eso, sino que también tiene un cacho, tiene un cachito acá, que si uno ve, pues es duro, obviamente, tiene un cacho y además que, ay Dios santo, como pueden ver, tiene toda la pata doblada, vale, no sé si es que nació así, o se le habrán enganchado en algún lado, porque si hubiese nacido así, primero que nada, la madre lo hubiese rechazado, vale, un pichón que no puede caminar bien, es rechazado, vale, así que seguramente se lo han enganchado en algún parte, quédate quieto, como pueden ver, que tiene toda la pata deslocada, tiene inflamada acá, y tiene inflamada acá, se la ha roto prácticamente, se la ha roto, y me tiene una lastimadura también en el dedo, pero es que, ay Dios, nunca la había visto esta paloma, de hecho, pero, es que esto chicos, ya no tiene arreglo, vale, lastimosamente esto ya no tiene arreglo, como pueden ver, miren como le ha quedado a la pata, debido a la fractura, y bueno, lastimosamente va a tener que vivir así esta paloma, como pueden ver, tampoco puede mover mucho la pata, es que, prácticamente está perdiendo las respuestas del mófulo, vale, no cierra bien la pata, así que, bueno, tendrá que vivir así esta paloma, que se le hace, no tiene arreglo de esto ya, así que, bueno, nos vemos en otro próximo vídeo, hasta la siguiente.